Hola que tal amigos, saludos, saludos desde la Huertina Verde Hidropónica Aquí estamos en un video más Y bueno, enseñándoles esta nueva camada de nuestra conejita mariposa Que tuvo cuatro, cuatro gazapos Ella es una excelente mamá, aparte de ser una coneja que es muy noble Muy dócil para poder dejarse agarrar, acariciar Y bueno, quise tomar este video porque estos gazapos tienen tres días de nacidos Y ahorita que estaba checando la jaula, haciendo limpieza La mamá de repente entró a la gazapera Entró y empezó a darles de amamantar a los gazapos Y se me hace algo muy bello poder ver este proceso de la hembra Los gazapos estaban prácticamente dormidos Ella entra y empieza a lamer a cada uno, pues es la forma de despertarlos Inmediatamente los gazapos van, se recorren y empiezan a mamar de la madre Entonces, que hermoso, que hermoso es poder disfrutar del proyecto Ver la reproducción de estos animalitos Y sobre todo ver cada una de las hembras, como ellas cumplen su labor de reproducción Miren, aquí está nuestra coneja, le hemos puesto Flash Aquí está Flash, con cuatro gazapos Y si bien no es una de las conejas que tienen muchos gazapos La verdad tenemos mucho aprecio Es una coneja muy noble, muy dócil Y bueno, es por eso que la tenemos Aparte que da unas camadas muy bonitas Estos usualmente nos los piden para mascotas Así es que miren, miren que hermoso Ahí está la mamá, ahí está Flash Ahí está Flash dándole, dándole alimento a sus gazapos Hermosos, parece que hay dos, dos así pintos como ella Y parece que hay dos más que son de un solo color Solamente que ya posteriormente, después de los cinco días Ya se empieza a ver el pelaje de los gazapos Ahorita se ven rositas Miren, vamos a hacer un acercamiento ahí Miren, ahí están los gazapos pequeñitos Ya se le ven esas tonalidades de tonos pintos ahí en el lomo A los gazapos Hay dos así y dos que son completamente rositas Quiere decir que ellos van a ser o bien grises o blancos Ella usualmente los tiene de ese color Aunque también ha tenido totalmente color así pardo como el lomo Completos también ha tenido así Esta es Flash, una conejita que nos obsequiaron Que era mascota Y bueno, pues aquí la tenemos en el proyecto de la huertina verde Miren, miren, ya se ven Ahí están, miren, qué les parece Aquí están ya los gazapos Aquí están ya Ay, qué hermosa toma Gracias Flash, que nos permites grabar este video Así, miren, ya Parece que ya terminó la lactancia Cuidado Flash, nos va a zapachurrar Ay, ahí ya le di un pisotón ¿Se fijaron? Bueno, esos son unos de los riesgos Pero, pues hasta el momento Flash, desde que la tenemos No ha matado ningún gazapo Entonces, tenemos muy buena Muy buena madre aquí Miren, aquí está Flash Aquí diciendo Bueno, ¿y tú qué? Danos chance de grabar Flash Aquí están los gazapos hermosos Este, vean los recién desayunados Aquí en la gazapera, ¿no? A gusto Está haciendo mucho calor, amigos Estamos nosotros prácticamente Teniendo unas temperaturas Que llegan a veces a los 40 grados 33, 40 grados Está muy cambiante el tiempo Es un tiempo caliente aquí Entonces tratamos de Protegerles De ponerles en un lugar fresco Con sombra Con malla sombra Su agua constantemente Que no les falte Para que ellos no se sientan acalorados Pobrecitos Por su pelaje Bueno, es una etapa del año Donde aquí es muy caliente Entonces tenemos aquí 6 meses de calor Y 6 meses aproximadamente De tiempo fresco Es el tiempo fuerte Entonces Pues sí se acaloran los conejos Y tenemos que cuidarlos En este tiempo En este proceso Pues para nosotros Es un gusto, amigos Ya tenía tiempo Que no les grabábamos video Hemos tenido Algunas Este Situaciones difíciles Con esta pandemia Pero Bueno Poco a poco Estamos trabajando En el proyecto Y ya les seguiremos Haciendo más Más videos De De la huertina verde Hidropónica, ¿no? Pues un saludo, amigos Gracias, gracias Por ver la transmisión Ahí estamos en contacto Denle like Suscríbanse Y pues para nosotros Un gusto Poder transmitirles Esta hermosura Del proyecto Cunícola En la huertina verde Reciban saludos, amigos Cuídense Bye